Nos vamos con más éxito para todos ustedes Lo van a cantar conmigo Sabía que te quería Que sin ti todos los venerías No lloras solo por llorar Diera la vida entera por reír Ay, qué fácil es decir que sí Qué fácil te resulta decir que no Sueñe y me parece que estás despiertito No me dejas en paz ustedes Porque vuelves ¿Para qué? Para vivir Y es que tú no sabes Para qué sirven los sentimientos de otra persona Ustedes Tú Tú no sabes querer Ay, siempre diciendo que sí Con tu forma de ser diciéndome que no Sé que hay una cara para mí Sé que hay otra para los demás De nuevo a ustedes De nuevo a ustedes ¿Cómo dice? Porque vuelves ¿Para qué? Para vivir Y es que tú no sabes Para qué sirven los sentimientos de otra persona Tú no sabes eso Tú no sabes eso Para qué sirve eso Tú no sabes querer Ay, cuando el tiempo Con su mato blanco Nos pinte el cabello Y se acabe lo bello conmigo Y los Que no admiten No tenés sin pie Guau Un debullo a las mujeres Estoy pensando En amarte una vez más Pero mi corazón Dice que no Dice que no Oh Estoy pensando No, no Y no mereces que lo pienses Siquiera de nuevo Estoy pensando Que con tu lloriqueo No, 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 no Que me lo meto Me volvieron Estoy pensando Pero fallaste Fuiste tú la que fallaste Estoy pensando Porque mi corazón dijo que no Y yo te repito que no Y no, 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 no Estoy pensando En amarte una vez más Pero mi corazón Dice que no Dice que no Oh Sigo pensando No, 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 no Estoy pensando Que tú me enseñaste el truquito Mamita Estoy pensando La cosa buena se hace por el día Y yo no, no, no Por la nochecita Estoy pensando Me echaste al agua sucia Te disculpa Si la culpa es tuya Estoy pensando Que ya mejor la soledad Va a volver contigo Y ya no más Estoy pensando Que deja la candela Para otro Que a mí no, no, no Me vas a quemar Estoy pensando Mira el resultado Mira el resultado Míralo, 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 míralo Míralo, míralo Estoy pensando En amarte una vez más Pero mi corazón Dice que no Dice que no Oh Sigo pensando Mira el resultado Míralo, míralo, míralo bound Míralo, míralo Dice que no Dice que no ¡Vamos, vamos, vamos! Sigo pensando Míralo, míralo, míralo Míralo Su Míralo Real Estoy pensando Tú me enseñas este truquito, mamita Estoy pensando Mira el resultado, mira el resultado Míralo, 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 míralo Estoy pensando En amarte una vez más Pero mi corazón Dice que no Dice que no Y sigo Y esos aplausos son bien grandes para todos ustedes Ah ¿Y dónde está la mesa más alegre? Ah ¿Dónde está mi gente del Perú? ¡Chimpú! 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 ¡Chimpú!